Último segmento de moda y son los protagonistas los más chiquititos. En exclusiva para Simplemente Corrientes, Monísima presenta su colección Primavera-Verano y lo hace con estos pequeñitos que se manifiestan naturalmente para la cámara. Las opciones para varones incluyen estas bermuditas a cuadros modelo cargo y chonbaliza de pique para luca o bermuda azul marino y camisa de cloque a cuadros para bautista. Para las niñas los vestiditos siempre son elegantes y quedan muy bien, como el de Camila de pique blanco con vainillados, ruedo y detalles en color rojo, además del saquito de hilo al tono. O en el caso de Guillermina que luce un modelo cuadrille precioso con faja roja con aplicaciones de flores. Los más pequeñitos del staff, Tomás un poquito chinchudo, luciendo bermuda y chombita de pique y Benjamín bermuda cargo de gabardina y remera con estampa y vivos rojos. Les agradecemos la atención y nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gracias!